en esta ocasión vamos a hacer un trabajador de copas para poder sacar tu copa de rueda o del motor ahora si estás en mi canal puedes entrar a mi canal donde dice master y ver varios vídeos que puede ser de tu ayuda ahora en el vídeo anterior hicimos un parachoque de una mototaxi nos sobró una varilla y hemos cortado dos medidas de 10 milímetros 10.5 10.5 un aproximado y aquí he juntado dos retrasos que unió dos bueno tiene una media de 6 igual que aquí 6 en este trabajador de copas lo he hecho de una biela y he puesto dos retrasos de fierro para poder hacer el trabajador ahora conseguir un cigüeñal a veces es difícil ¿no? bueno si tienes lo harías aquí tendría que cortarlo y ponerlo algunas pedazos de aquí para poder hacer el trabajador pero bueno vamos a hacerlo más sencillo si no hay cigüeñal vamos por aquí ya vernier con el calibrador o vernier tiene que tener la medida en aproximado de casi 22 milímetros o 21.7 igual que aquí 21.7 la idea que entre exacto aquí ni que baile mucho tiene que estar preciso ambos lados tiene que estar preciso el grosor tiene que ser para que salga exacto tiene que ir entre 5 o 4 milímetros el de aquí tiene 6 sería demasiado grueso lo ideal sería entre 4 a 5 milímetros para poder hacer trabajador la idea es que tu dado 22 donde va la tuerca hacia adentro pueda ingresar si nos damos cuenta ingresa normal ahora para poder armarlo vamos a poner y esto aquí vamos a ver la manera vamos a ver y ahora es soltarlo ambas partes y esto, soldarlo aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.